Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una demostración masiva de descontento, miles de venezolanos colmaron las calles de diversas ciudades, clamando a gritos por libertad y prediciendo la caída del régimen. La furia popular se desató tras unas elecciones presidenciales tensas y disputadas, donde Nicolás Maduro se aseguró un tercer mandato en medio de acusaciones de fraude y la falta de transparencia en los conteos. Durante el lunes, las manifestaciones se intensificaron, con multitudes desafiando las órdenes de dispersión de las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos. En un gesto de desafío directo al gobierno, manifestantes arrancaron y quemaron carteles de la campaña de Maduro, simbolizando su rechazo a un «resultado electoral» que la oposición y la comunidad internacional cuestionan vehementemente. En Caracas, cientos de motoristas lideraron una caravana hacia los centros de poder, recorriendo las principales avenidas, en un acto de protesta sin precedentes. La oposición, después de años de intentos fallidos por derrocar al gobierno mediante manifestaciones, había depositado sus esperanzas en el proceso electoral como vía para el cambio. Estas elecciones, vistas como «unas de las más pacíficas en décadas», reflejan la profunda ansiedad por poner fin a un cuarto de siglo de dominio del Partido Único, aunque persisten las dudas sobre la legitimidad de los resultados. Mientras tanto, en Washington y otros países, los líderes políticos cuestionan abiertamente la veracidad del triunfo de Maduro sobre su oponente, Edmundo González, intensificando la presión internacional sobre la crisis en Venezuela. Son las imágenes de Venezuela, varios puntos de este país en donde los ciudadanos han salido a las calles con cacerolas para denunciar lo que llaman un fraude electoral consumado por el régimen chavista, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al realizarse las elecciones presidenciales de Venezuela. Miles de venezolanos se encuentran en estos momentos protestando para que se rectifique el voto ciudadano, el sufragio de más de nueve de once millones de venezolanos que participaron en los comicios generales. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dijo que Nicolás Maduro ganó su reelección en los comicios de este domingo 28 de julio con siete puntos porcentuales, más que el postulado opositor Edmundo González Urrutia. La oposición asegura que ganó con una ventaja de más del 40% sobre el dictador Nicolás Maduro. La sombra de un fraude monumental se cierne sobre Venezuela, donde la líder antichavista María Corina Machado ha revelado una verdad impactante. La oposición mayoritaria ha obtenido el 73% de las actas emitidas en las presidenciales de este domingo, asegurando una victoria aplastante para el exembajador Edmundo González Urrutia. Esta revelación choca frontalmente con el ente electoral, que declaró ganador al chavista Nicolás Maduro. Este lunes, Machado, con firmeza y valentía, denunció este atropello a la voluntad del pueblo venezolano, afirmando que las actas en poder del pueblo demuestran una diferencia apabullante a favor de González Urrutia. La cifra del 73% de las actas en manos de la oposición es un testimonio inquebrantable de la verdadera voz del electorado, que ha sido silenciada y distorsionada por un régimen desesperado por aferrarse al poder. Este fraude histórico ha encendido una llama de indignación en el corazón de millones de venezolanos, que ya no están dispuestos a tolerar más mentiras y manipulación. La comunidad internacional observa con creciente preocupación y condena la falta de transparencia y justicia en estos comicios, mientras el pueblo venezolano, armado con la verdad y la determinación, se prepara para luchar por su libertad y su futuro. La batalla por la verdad ha comenzado, y el régimen de Maduro se enfrenta a una oposición más fuerte y unida que nunca, respaldada por el clamor de un pueblo que exige justicia y cambio. El régimen promete un CD con las actas. Vamos a ver qué entregan. Porque si entregan las verdaderas actas, las que ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es la que todos vimos ayer en las calles de Venezuela en las calles de Venezuela. Quiero decirles que todas las actas, en la medida que las vamos recibiendo, se verifican, son inspeccionadas, se totalizan, se escanean, después se digitalizan y se colocan en un portal robusto, en un portal web robusto. En este momento, me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% de las actas. Y que con este resultado, nuestro presidente electo es Enmundo González de Rubio. En medio del torbellino de controversias que ha dejado la elección fraudulenta en Venezuela, los infames dictadores nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo han salido en defensa de su aliado, Nicolás Maduro. Este lunes, en una incendiaria declaración pública desde Managua, Ortega y Murillo, denunciaron lo que consideran un nuevo intento de golpe de estado contra Maduro, luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara su reelección, a pesar del rechazo de la oposición mayoritaria y gran parte de la comunidad internacional. Denunciamos ante la comunidad internacional lo que según nuestras propias experiencias frente a los imperialistas de la tierra, se va haciendo cada vez más evidente, clamaron Ortega y Murillo, evocando su propio historial de confrontación con poderes extranjeros. Los dictadores nicaragüenses, principales aliados de Maduro en Centroamérica, acusaron a los imperios de tratar de humillar y destruir los derechos del pueblo venezolano. En una declaración cargada de retórica y grandilocuencia, Ortega y Murillo afirmaron que el pueblo de Bolívar y Chávez ha resistido y vencido todos los intentos de dominación, y que, al ganar estas elecciones, ha derrotado una vez más a los imperios y sus desfachateces. Según ellos, hoy se confabulan nuevamente para seguir ejerciendo todas las formas de odio contra una Venezuela que consideran admirable por sus grandes batallas e infinitas victorias. Los dictadores nicaragüenses, conocidos por sus propias tácticas represivas, se erigieron como paladines de la paz y la justicia, llamando a la comunidad internacional a sumar sus voces y experiencias en la lucha contra lo que describen como fascismo. El fascismo que hoy pretende nuevamente ensañarse en tierras venezolanas, por supuesto que no pasará, sentenciaron, sin aclarar a qué gobiernos acusaban de fascistas. Con un tono casi místico, Ortega y Murillo concluyeron su pronunciamiento con un llamado a murallas de sublimes voluntades y a acompañar a Venezuela en espirituales batallas y formidables caminos de vencimiento y luz. Este acto, de respaldo a Maduro, no solo reafirma su alianza inquebrantable, sino que también subraya la creciente tensión y la resistencia de los regímenes autoritarios en América Latina frente a la presión internacional y los reclamos de sus propios pueblos por libertad y democracia. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.